El bailarín panameño Draco se sorprendió ante las declaraciones del chino Sosa. Bueno, realmente el chino yo no tengo ningún problema con él hasta ahora que yo sepa. Y dos, él nunca tuvo que yo sepa involucrado en eso. Y la verdad, la verdad, yo desde que yo comencé a trabajar no he tenido que buscar artista. Yo no llamo a nadie ni nada de eso porque no es mi estilo. Pero simplemente el que me llama y quiere trabajar conmigo, yo acepto. Y la artista que estás hablando, yo trabajé con ella del primer día que llegué aquí a Ecuador, yo le daba clases personalizadas. Trabajé con ella mucho tiempo antes de que lanzara su primer lugar, antes que supiera todo el Ecuador que lleva a ese cantante. Eso les pasa por no firmar contrato, indicó. Muchos artistas no firman contrato y por eso entonces las palabras se las lleva el viento. Entonces, una cosa puede decir el chino, una cosa puede decir el otro, una cosa puede decir la otra cosa. Y si no está escrito todo. Y yo no puedo ponerme en esas cosas de estar quitándole el trabajo a los ecuatorianos o cosas así. Sino que todo lo contrario. Todos los bailarines que están trabajando conmigo son ecuatorianos. Y yo creo que el fin mío es todo lo contrario. Es ayudar en todo lo que yo pueda y lo que yo sepa al Ecuador para que sea mucho mejor en lo que es el nivel de baila. Así que no tiene sentido. Aquí, en Las Mañanitas, Santiago Castro.